En el celo de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser. Una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la parte de Dios que en el fondo del alma está tan segura que nadie quita la pura. Mientras miro los años pasados. Amén. Si necesario medito en aquella ciudad, todo el autor de la paz se debe. Y en que libro más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Más paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Así es. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Amén. Amén. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Amén. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Amén. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Amén. Amén.